Música Dios mio! Ay, hola! Vino mi amiguita, la Camerucita Verde y me hizo mi vestido, miren! ¿Cuántos años vas a cumplir? ¿Qué? Guau! ¿Diamantina? 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 ¿A dónde vais? ¿Con quiénes voy siempre? ¿Comís? ¡A mis chanchinos! Los de Pop Patrol son así unos chachos, así grandes y tienen moreno Ahora sí, a la cuenta de tres voy a llamarlos para sí Ahora todos aplaudir Te venimos a desear Que la paz es muy feliz Pinocho, Pinocho Por acá, ¿cómo se llama? ¡Sirenita! ¡La Sirenita! Que la paz es muy feliz Hoy es tu cumpleaños cumpleaños que la paz es muy feliz con todos tus amigos tu familia te desea el mundo al centro de la pista todos al centro de la pista que la paz es muy feliz con todos tus amigos tu familia te desea el mundo al centro de la pista todos al centro de la pista el chichero ya está todos juntos síganos con atención ahora vamos a bailar ahora todos aplaudir te venimos a desear que la paz es muy feliz ahora vamos a bailar ahora todos aplaudir te venimos a desear ¡Ni Vida Taja! ¡Ni Vida Taja! Mundo Flix ¡Ni Vida Taja! Mundo Flix Es un mundo para ti creado para niños que se quieren divertir creado para niños creado para niños que se quieren divertir ¡Gracias!